El alcalde acompañado de su gabinete, de los honorables concejales y de los comandantes de policía y de tránsito de Cundinamarca hizo entrega de importantes equipos de seguridad a las autoridades de la ciudad. La administración entregó cinco motos, cinco radios de comunicación 25 bicicletas, chalecos y chaquetas reflectivas para la policía de Funza, con lo cual se busca que los uniformados cuenten con los elementos necesarios para contrarrestar el accionar delictivo en el municipio. Nosotros hemos tratado de reforzar con estos implementos para la Policía Nacional, para nuestro cuerpo de policía de nuestra ciudad, con el objetivo de que miremos cómo trabajamos de la mano. Ellos necesitan algunos implementos. Nuestra obligación es también brindarle los elementos a cada uno de las personas que trabajan. La policía ha venido haciendo una labor. Sé que es difícil, no ha sido una tarea fácil, pero necesitamos darles los implementos para que cada vez mejoremos aún más en materia de movilidad y seguridad en nuestra ciudad. El subcomandante de la Policía de Cundinamarca manifestó que el apoyo de la alcaldía es fundamental para el buen desempeño de los policías y así garantizar la seguridad del municipio. Se ha hecho que la seguridad empiece a ser parte de la política pública en el municipio y por eso es importante que la administración municipal, con estos recursos que están suministrando a la policía, nota que hay una preocupación en garantía a la seguridad, en mejorar los recursos, los bienes para la policía prestar un mejor servicio. Estas nuevas motos y equipos de comunicación que entrega el alcalde Jorge Enrique Machuca López consolidan el trabajo y el mejor desempeño de los agentes encargados de la movilidad en Funza. Estas motocicletas que se han recibido, estos rayos, estas bicicletas, primero que todo va a ser un aporte a la seguridad ciudadana, que es lo primordial, un aporte a que el municipio tenga un blindaje mayor de seguridad. En tránsito vamos a estar lógicamente dando algunos apuntes de movilidad, también dando cultura a aquellos usuarios del municipio, pues lógicamente todo depende de una cultura vial de nuestras personalidades y nuestras comunidades, indicándoles que hay que andar con los elementos, que hay que andar con un chaleco, que hay que respetar las señales de tránsito, muy importante, hay que respetar las señales de tránsito acá, los semáforos, pues para que no tengamos ningún incidente de accidentalidad en el municipio. El secretario de Tránsito y Transporte de Funza dijo que los nuevos equipos permiten continuar con los buenos resultados operacionales que ha tenido la Policía de Funza contra el accionar delictivo en este primer semestre del año, al tiempo que se busca culturizar a las personas para hacer buen uso de las señales de tránsito. Estos elementos son entregados con un contrato de comodato a un año, este convenio se ha firmado desde el primero de junio hasta el primero de junio del otro año, esperamos toda la operatividad por parte de los agentes de tránsito y vamos a hacer muchas brigadas y mucha cultura ciudadana, porque no solamente es represivo, sino también es pedagógico el tema de la cultura ciudadana. Es un grano de arena más, un grano de tierra más que ponemos para mejorar el tema de la seguridad del municipio, para poder responder más oportunamente a la comunidad, para poder adelantar todos los operativos que venimos haciendo, control de menores, para adelantar el tema del pico y placa, que es muy importante que todas las personas que hoy nos están viendo lo sepan. Cinco y media de la mañana, patrillas de la policía acompañando a todas las personas que salen a trabajar, porque los bandidos hoy nos están madrugando a robar a las personas de bien, que salen a trabajar o a estudiar, cinco y media de la mañana en operativos y desde las nueve de la noche hasta las once de la noche recibiendo nuevamente sus trabajos. Estas motos, estas bicicletas, los equipos de comunicación van a permitirnos que podamos dar con mayor prontitud respuesta a las necesidades de la comunidad. Se hace necesaria, la ciudad viene creciendo mucho, somos cerca de 120 mil habitantes, necesitamos ese tipo de elementos para que la seguridad sea más rápida, sea más efectiva para nuestros ciudadanos. Con esta entrega se quiere consolidar a Funza como una ciudad segura y con mínimos problemas de movilidad, afirmó finalmente el alcalde de Funza, Jorge Enrique Machuca López. Funza avanza con garantía de seguridad.